En redes sociales Lali Espósito compartió con un video la noticia, tengo el honor total de que me haya invitado Enrique Iglesias a tocar una canción junto a él en su show, así que muchas gracias. Estoy muy feliz por esta invitación. No sabemos cuál será la canción que los artistas harán a dueto, eso sí que es una sorpresa.El Cantante Español se presentará el próximo 7 de abril en el Estadio de Jeva, en Buenos Aires.Este es el video donde Lali cuenta la novedad, en Bedei. Con hora arroba Enrique Iglesias gracias. Pues ahí nos vemos. Sábado 7 barra Jeva, una publicación compartida por Lali, arroba Lali Espósito O, El Mar 31, 2018 a 1025 PDT.